Bien, muchas gracias, licenciado Eduardo Maldonado. Tal como se había anunciado ayer, pues nosotros hemos venido hasta el lugar de los hechos y ustedes pueden apreciar completamente imágenes en directo. Aquí la operatividad, la movilidad es completamente igual como todos los días. Hace un instante ha venido o ha ingresado el director o el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, el abogado Germán Magnil, a supervisar todo esto y todo está normal. Creo que el comunicado que sacaron primero los empleados del Instituto Nacional Penitenciario lo opacó el otro comunicado que sacaron las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario que ellos se han comprometido que a partir del 4 de junio se les normaliza ese aumento que era vigente a partir del 1 de febrero de este año según decreto ejecutivo según decreto ejecutivo del mismo poder de la república. Así es que aquí usted puede apreciar, ahí está la seguridad de los militares, ahí están registrando cada vehículo que está ingresando. Aquí no se ha paralizado nadie, al menos a esta hora donde nosotros estamos ubicados, licenciado Eduardo Maldonado. Así es que todo está igual como los días anteriores aquí en el Centro Penitenciario de Támara. Esto es nuestro informe, a esta hora de la mañana, retorno con ustedes, buenos días. Buenos días Nelson, gracias. Y en el punto toral del comunicado del Instituto Nacional Penitenciario dice en el punto 5 que estas acciones anunciadas no tienen razón de ser porque en ningún momento los empleados han realizado alguna solicitud de pago y tampoco se han acercado para conocer los avances en las acciones que realizan las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario para cumplir con la responsabilidad salarial. Que al anunciar paro de labores, el personal está violentando los derechos de las personas privadas de los de libertad que a diario solicitan diferentes... Pero ¿cuál es el párrafo donde dice que les va a pagar en junio? Ahí se ve en el 4. En el 4 que las autoridades de ambas dependencias estatales continúan en reuniones para resolver dicha situación salarial de la cual se tendrá una respuesta el martes 4. Se tendrá una respuesta el martes. Anote ahí, anote, anote. Una respuesta el martes. Anote ahí, hombre. Anote ahí, anote, anote para que recordatorio. Así es. Si no les pagan, entonces, ¿qué les están dando? No es que no les están anunciando pago, les están a dar una respuesta el 4 de junio. La respuesta el 4 de junio es el pago. Y ahí a la ministra de finanzas, Rocío Otábor, ayúdenle para que no sea para... Si, hombre, ayúdenle, hombre, a esta gente. Puro trámite. Bueno.